Hola, hola amigos y amigas, aquí vengo esta vez con un desafío de Sumi917. El desafío consiste en pasarnos la primera fase y el primer boss de Robocop 2 sin utilizar armas especiales. Y sin que nos maten, evidentemente. Bueno, el desafío difícil no es, salvo por esta parte, al menos para mí, porque esta parte se me da fatal. En estos juegos, recuerdo que siempre que perdía era por culpa de estas cosas. Se me da un fatal estas partes del juego. Esto así, de los disparos y tal. Joder, es que mirad como me han dejado ya la vida, ya me han quitado la mitad. La madre que los parió. Joder, qué mierda esto. Bueno, no pasa nada porque no van a volver a tocarme. Uy, 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 bueno. Esa es la última vez. Ahora sí que no van a volver a tocarme. Tira por ahí, hombre. Vida, uff. Pues, me hacía bastante falta. Solo por si acaso. Porque, como he dicho, no pienso dejar que vuelvan a tocarme. Uy, 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 uy. Que me venían por otros lados. Uf, uy, uy, uy. Y, uy, uy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un tío capaz de aguantar todo lo que le echen. Ahí como un machote. ¿Qué es? Estoy aquí disparándole. Y el hijo de perra... ...no cae. Ahí aguantando como un hombre. Ostras, he cogido el arma sin querer. Bueno, pasa nada. La vacío. Y ya está. Como si no lo hubiese cogido. Venga, muérete ya, hombre. Pero de qué coño está hecho el tío este. Bueno, pues como os dije... ...podéis ver que me voy a pasar la fase... ...sin que me vuelvan a tocar. La única parte que se me ha complicado... ...ha sido esa de los disparos que había. Coño, el tío este no se muere nunca o qué. Anda, al fin. Bueno, pues... ...desafío superado, amigos. Hasta la próxima.